¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Yo soy Rolfo Pichardini y bueno, el día de hoy tenemos una especie especial Bueno, no sé si especial, pero un video celebrando los 100 mil suscriptores en el canal Es una locura, sinceramente, bueno, nunca he sido de celebrar números, nunca he sido de, o sea, sí, hacer cosas grandes Por cumplir ciertas metas como son los números, porque no es algo que depende de mí Pero bueno, creo que 100 mil es un número excesivamente grande como para no hacer algo al respecto Así que pues sí, vamos a hacer algo, vamos a regalar cosas, vamos a regalar guantes, claro está Así que quédate en el video Antes de empezar quiero darles las gracias porque somos 100 mil personas en el canal Suscritas a un canal de videos que yo hago, sinceramente es una realidad bastante abrumadora Es un número que no te termina, la verdad, nunca hacer la idea de que tanta gente te vea A veces uno habla a la cámara, sube los videos y no sé, no logro dimensionar esto Es demasiado grande para algo que yo nunca pude haber pensado con este canal Siendo algo que empecé y que sigo haciendo como un hobby, como algo que me gusta mucho Y para compartir una pasión que es tan grande para mí como es la portería Pero pues nada más quiero dar las gracias a todos ustedes, a toda la gente que me ha estado apoyando A toda mi familia, que sinceramente me celebraron como nunca en la vía Me hicieron un pastel, les voy a dejar aquí una foto de mi portografía y el medio de suscriptores Muchas gracias papá, muchas gracias mamá, mis hermanos A Macarena, por siempre estar ahí A mis amigos, claro está, por siempre ver mis videos, por siempre comentar mis videos Y a todos ustedes, familia, porque a fin de cuentas Les voy a contar rápido, el otro día en el avión, de regreso a España Me tocó junto a un niño de 12 años que se llama José Que veía mucho porterología Curiosamente me lo encontré en la fila del avión Le tocó a su papá junto a mí y le cambió, o sea, el niño a su papá Para que estuviéramos juntos durante el vuelo de 10 horas Que fue en Madrid, Ciudad de México, justo hace un mes Y la verdad es que me veía y me decía, oye, wow, no puedo creer que estoy junto a ti Sinceramente me puedo pensar como si yo me encontrara un YouTube de los que me gustan mucho Veo a algunos, o sea, no sé, a veces uno los puede llegar a ver como si fueran una especie de cosas increíbles O gente espectacular y digo, seguramente sí Pero bueno, lo que voy a simplemente decirles que, bueno, para los que me conocen sabrán Que soy la persona más normal del planeta Tierra Soy muy malo en mate, de hecho tengo clase al rato Me gusta mucho contabilidad, no soy muy bueno, pero me gusta Me gusta hacer muchas cosas, pero bueno, en fin, soy una persona completamente común y corriente Y solo trato de hacer las cosas mejor cada día Y ser un mejor hijo de Dios Primero quería darle las gracias a toda esta gente y sobre todo también a ustedes Porque yo no soy nadie Y si tengo algo, un número, concretos, seguidores, que ahorita llegamos a los 100 mil Es por ustedes, 100 mil, ¿saben? Luego ves a la gente o a los influencers que sienten mucho cuando te tienen una foto Es como broski, o sea, si llegas a hacer algo o eres algo, es por esta gente Entonces, si hoy algo es por teología, quiero que sepas que es gracias a ti No gracias a mí, es gracias a ti Y eso es lo más importante que quiero que te quede claro Ahora sí, a lo que mucha gente viene, seguramente mucha gente se saltó esto Lo que acabo de decir para llegar a esta parte Que es, ¿qué vamos a sortear? ¿Cómo va a estar esto? Como saben, soy el distribuidor junto con mi papá de H.O. Soccer México De H.O. Soccer en México Que es esta marca Estos guantes todavía no salen, ya se los iba a enseñar Todavía no se los puedo enseñar Bueno, estos tampoco salen todavía Pero sí se los puedo enseñar Pero bueno, yo soy el distribuidor de la marca H.O. Soccer aquí en México Bueno, vendemos vía página de internet, vía Mercado Libre Y les voy a regalar 5 pares de guantes Estos a nivel mundial, claro está 3 pares de guantes de la gama Elite, que es la top de top Y 2 pares de guantes de la gama Pro, que es como la gama media alta Esto va a ser en tu talla si ganas Que son 5 ganadores 5 ganadores, no solo van a ganar 1, van a ganar 5 Lo único que quiero lograr con esta dinámica Bueno, claro, es regalarles algunos pares de guantes Y es también hacerlos reflexionar un poco acerca de lo que es la portería para ti Pero desde un punto de vista no tan... La portería para mí es parar goles O sea, sí, que también se vale Al menos para mí, ser portero es... No sé, es que va... O sea, si tengo un estilo de vida, es un lugar común Pero es que sí, es una manera de ver la vida Es una manera de afrontar las cosas Es esta mentalidad, esta perspectiva de ver todo por afuera Y a la vez estar dentro de, como es en un partido Y saber que puedes hacer todo bien Pero si la riegas una vez, solo se van a acordar de eso Y es jugártela, es buscar la excelencia en todo Porque si no haces todo perfecto Toda la gente se va a acordar de lo malo que hiciste Y es a lo mejor como trato de vivir yo Buscando ser siempre la mejor persona posible Ofreciéndole todo lo que hago a Dios Y tratando de estar cerca de la gente que me quiere y de la que quiero Entonces, eso es ser portero para mí Creo que lo bajé, o más bien lo subí a un punto de vista demasiado de ideas Demasiado filosófico La dinámica consiste en que tú subas un video, puede ser a Instagram Que lo subas, no a tus historias, sino como una publicación normal Para que se pueda quedar ahí O un TikTok Puede ser de cero a un minuto Lo puede ser de 30 segundos para que no esté tan largo Y me tienes que etiquetar a mí Y poner el hashtag Porterología100k Para que yo pueda encontrar el post o el TikTok Subes un video respondiendo a esta pregunta ¿Qué es ser portero para ti? ¿Qué realmente es ser portero para ti? Pregúntatelo a ti mismo Ya que estén viendo este video va a ser Espérame Va a ser jueves 2 Y son a partir de este jueves 2 Dos semanas Es decir, tenemos hasta el 16 de septiembre para participar Y como segundo y último requisito Tienes que comentar este video Puede ser una felicitación Una mentada de madre Tu video favorito del canal ¿Qué es lo que más te gusta de este canal? ¿Qué te gustaría que quisiéramos más? Cualquiera de esas cosas puede ser Pero necesito el video y un comentario tuyo Y eso es lo único que necesitan para participar Lo voy a estar anunciando probablemente el 17 o 18 Aquí en YouTube En YouTube puedes subir publicaciones Lo vas a subir por publicación Y voy a contactar al ganador vía TikTok O vía Instagram A los ganadores Porque hay 5 Era un video nada más Agradeciendo y platicando un poco Lo que pienso al respecto de llegar a 100 mil Que creo que es algo No me la termino de creer Y no me la quiero creer tampoco Porque bueno, es muchísima gente Pero nada más Somos mucha gente compartiendo Esta pasión tan increíble Que es ser porteros Hay muchas cosas que compartir Hay muchas dudas en mi vida en este momento Me encomiendo a Dios Y las iremos resumiendo Así que no sé qué contenido irá saliendo Poco a poco Pero bueno Trataremos de sacar lo mejor Para todos ustedes Familia Nada, no lo sé Muchísimas gracias Gracias es lo único que tengo Para decirles a ustedes Porque ahorita Porterología hoy es algo Es gracias a ustedes Mucho más que gracias a mí Gracias por formar parte De esta familia Tan inmensa Que somos Que no me la termino de creer No saben lo alegre que me pone Pero saber que Un número es un número A fin de cuentas Y no por tener un número No voy a ser más que alguien O mejor que alguien Todo lo contrario Saben que Como porteros Hay millones mejores que yo Soy un portero bastante normalito Que me encanta ser portero Pero sobre todo Que quiero mejorar Muchas gracias por todo familia Si eres nuevo en el canal Suscríbete No creo que si no estás viendo esto Pero si eres nuevo Estaría bien Porque así tendrás posibilidad De ganar Algunos de estos 5 pares de guantes Recuerden que son 3 pares De la gama elite Y 2 pares de la gama pro De la marca Hecho Soccer Y nada familia Muchísimas gracias por estar por acá Muchísimas gracias por apoyarme A lo largo de los años Y bueno Para lo que venga